¡Me amo, Jesús! Con su espada, tu esperanza Y otras veces, cuando tira su zarpazo La injusticia, como fiel enfurecida Aparece con su látigo y su silla Tu sonrisa Y me cura la herida En tu brazo revivo Y aunque esté en carne viva Todo vuelve a su sitio Si no fuera por ti Andaría perdido en el aire Ojo y sepa que el viento deshace Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir Si no fuera por ti Andaría perdido en el aire Ojo y sepa que el viento deshace Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir Muchas veces, cuando arrojas o es tocada la mentira Como acero que lastima Aparece empuñando la ternura Tu caricia Y otras veces, cuando pierdo que ahí caigo al precipicio Antes de tocar el fondo Aparece tu sonrisa Y me salva del abismo Si no fuera por ti Andaría perdido en el aire Ojo y sepa que el viento deshace Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Andaría perdido en el aire Ojo y sepa que el viento deshace Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir Yo no sé ¿Qué sería de mí? Si no fuera por ti Si la mentira va a molestarme Solo tu palabra puede calmarme Yo no sé ¿Qué sería de mí? Si no fuera por ti Mira, te hablaré del caso mío Jesucristo llenó mi vacío Yo no sé ¿Qué sería de mí? Si no fuera por ti Y el dinero ni la forma ni nada me llenaba Pero ahora él está conmigo Yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Si no fuera por ti Yo no sé Yo no sé ¿Qué sería Sin ti mi vida? ¿Qué porquería? Yo no sé ¿Qué sería de mí? Si no fuera por ti Y esta noche en calio Y que testigo que se pudo Que Dios puso a cantar a un nudo Yo no sé ¿Qué sería de mí? Si no fuera por ti Fiel compañero de mi camino Lo bueno de este amigo Es que no tiene secretaria Y tiene una máquina Para que tú le des un mensaje Tampoco da la comunicación Cuando tú lo llamas A ver que atiende personalmente Hello Hello Es contigo Yo no sé ¿Qué sería de mí? Si no fuera por ti Y esta noche yo te digo Me siento como un millonario Cantando en este escenario Aquí en el Jorge Quiero decirle que le quiero a Cali Un pueblo que es tan salsero Y decirle que papá Dios Les ama y le bendice desde el cielo A todos ustedes le quiere Lo que él hizo conmigo Lo puede hacer contigo Me devolvió la alegría Y la voz que no tenía Y esta noche tengo motivo para regocijarme Y tú tienes motivo para levantarte Y darle un aplauso al rey de reyes Porque él es bueno como ustedes Esta noche si se canta Y si se me va la garganta Voy a cantar con mis manos Porque a Dios yo le alabo Y mira que Dios es invisericordioso Y esta noche yo me lo gozo Para mí este es un momento sacro Aquí cantándote en este teatro Gente linda como ustedes Y esta noche decirte quiero Que si no vuelvo a verte aquí en Colombia Seguro nos vemos en el cielo Y allí la rumba la formamos Cuando la salsa cantamos La salsa que le gusta a mi gente Y Dios la tiene presente Seguro que cambiará tu vida La tristeza y la alegría Eso pasó ya conmigo Escúchame bien Manolo Yo te saludo y te veo solo Pero Dios es bueno contigo Gracias Le doy a Mariano Cívico Porque es un muchacho nítido Y me invitó para Colombia Y en mí él pudo confiar Y gracias a ustedes le quiero dar Gracias a Andrés y a la banda Mariano Mariano Usted es el que manda Pero hoy hacemos historia A Cristo le damos gloria Y a todos ustedes mismos Se lo merecen Murió por ti Sí, también por mí ¿Qué sería de mí? Si no fuera por ti Si no fuera por ti Yo sería un pájaro ciego Pero pedido a morir Aplausos ustedes mismos, Cali Pero se te voy a aprovechar Y me doy a la mitad Y me doy a la mitad Y me doy a la mitad